Un día salí a darme una rutita por algún lugar bonito, algo relajante, para tomar airecito y botar el estrés. Era un día bonito y me propuse dar una vuelta de un par de horas, máximo 3 horas, algo tranquilo. Pero como yo soy rulo y esto es vagando sin rumbo, terminé en el mismísimo planchón, atrapado en la nieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, hola amigas, acá Arbolito aventurándose una vez más en la localidad de Los Keyes, como no podía ser de otra forma, uno de mis lugares favoritos de la vida. Y vamos a mirar un poquito la agüita, me paré acá a descansar, a almorzar un ratito, porque el destino es un poco lejos. Vamos, vamos a grabar un video íntegramente en el planchón, idealmente llegar a la laguna, no sé si vamos a poder llegar, pero es de idea. La idea fue sembrada y ahora germinaba como una meta clara. Subir el complejo volcánico planchón Peteroa, o por lo menos tratar de llegar lo más alto posible. Para ello tocaba continuar entonces por la ruta J55 en dirección al paso internacional Vergara. Ahora vamos a atravesar el vago Santa Rita, me recuerda a un trago eso, no sé si bueno o malo, pero trago. Todo hondo, todo super hondo, vean las patitas como quieran. Bueno amigos, aquí el camino se divide hacia la mina, los río río, y hacia el paso delgara, que es el camino que nosotros estamos tomando en este momento. Ah, pero que suculento, eso que viene usted de allá amigos míos, es el camino que va hacia la mina, de los cementos pío pío pío. Claramente está mejor el camino por allá, pero por acá está más entretenido. Claramente está mejor el camino, pero yo no había andado por aquí arriba. No sé para dónde. No sé para dónde. Esto estuvo emocionante. Seguimos. No sé para qué se llama. Esto está conectado. ¿Cómo está el camino viejo? Está lleno de rumbe. Lleno de rumbe. Alguien me explica. ¿De dónde sale esta piedra? Caíos de arriba. cayendo de arriba hasta acá es harto tramo damas y caballeros nos encontramos en el punto decisivo aquí comienza el ascenso al planchón al planchón comenzaba el ascenso por la ruta J585 en dirección a la laguna el planchón un serpenteante camino que me llevaba a internarme en la montaña y de paso me mostraba increíbles paisajes la altura a la que me encontraba era tanta que poco a poco me fui topando con algunos sectores con nieve lo cual se volvía nuevamente un desafío para mi un total inexperto en lo que a conducción en nieve se refiere además y como es lógico mientras más subía había más nieve y más barro cabe destacar que este viaje lo realicé un día lunes por lo que el sector se encontraba totalmente solo hacía muchos pero muchos kilómetros que no me topaba con otra persona y allí iba yo alejándome aún más y perdiéndome en esas hermosas y majestuosas montañas muy bien amigos míos el camino está así vamos a intentar intentar llevarlo más arriba pero está repalosísimo mucho barro prender la cámara ahora sí ahora sí no sé hasta dónde es transitador no sé si vamos a poder conducir con nuestra meta no sé si vamos a poder conducir con nuestra meta o no sé si lo he hecho pero no la pena costó, costó mucho wow, no puede ser, ah no pero caminado hacia arriba vamos al revés andar en nieve es otra cosa, andar en nieve es muy complicado me pequé, me pequé voy atrapado vamos, ya voy saliendo, voy saliendo, voy saliendo, ya sale costó, costó un poquito, costó un poquito, como que nos pegamos por ahí maldición, llegamos al río que seguí avanzando por un terreno que para mí representaba un tremendo reto ya que la nieve y el barro hacían que la moto se deslizara de formas impredecibles pero bien porfiado como soy, intenté seguir esta aventura incluso cuando todas las señales me decían que no lo hiciera he aprendido durante estos meses de viajeros que la naturaleza siempre da señales y cuando en tu total porfía ignoras completamente dichas señales bueno, solo te queda atenerte a las consecuencias no, ahí no pasamos no me voy a investigar pero creo que no pasa bueno, vagabundos y vagabundas al parecer la suerte se nos acabó vamos a mirar, a tantear, qué tal qué tal está por aquí para pasar en la moto no, aquí nos enterramos aquí nos enterramos qué mal hermano, está pura pasar nomás no enterramos acá porque fuera del peso de la moto y mío llevo equipaje aunque han pasado motos para acá pero seguramente tipo enduro a ver camino hay el tema es que puedo hacer el intento de pasar la moto por ahí pero si se me llega a pegar la moto cómo la saco después sí, soy un porfiado sin remedio y aquí voy a intentar cruzar que si se me llega a pegar la moto y aquí voy a intentar cruzar Bueno, tenemos un pequeño problema, estamos pegados, estamos pegadísimos, ahí está la potranca, hay que ver forma de despegarla. La potranca está pegada, está pesada, es pesada, así que vamos a intentar de nada sacarla. Estoy todo transpirado, estoy cansado, pero no estoy preocupado para nada porque la moto está andando, si estoy en dar, anda bien, correcto, es cosa de despegarla nomás, no me voy a urgir, no voy a empezar a hacer fuerza a lo loco porque no tiene sentido, vamos a hacerlo bien, con cuidado, aparte que estamos hartos metros sobre el nivel del mar, es fácil cansarse. Así que lo primero que voy a hacer, voy a hidratarme un poquito y vamos a tratar de sacar la moto. Sí, es una moto tipo XR, y sí, tan pesada no es, pero cuando la moto está enterrada en la nieve, no tienes una superficie cómoda para realizar las fuerzas, y por sobre todo, estás a bastantes metros sobre el nivel del mar, lo que obviamente nos trae una fatiga extra. La tarea no se vuelve tan fácil, ¿eh? La estrategia, tal como dije, no perder la calma y realizar la extracción de la moto de la forma más eficiente posible. Cansadísimo, así que opté por pasar la moto que se veía un poco más sencillo para allá, darme la vuelta un poquito más allá y ya a volver, porque una vez que el día igual está nublado y está helado, está muy helado, y no quiero... no quiero quedar en pano, no quiero quedar pegado por ahí y que se ponga demasiado frío y resfriarme. Vamos a quedar atrapado, también puede pasar. Por lo tanto, voy a dar la vuelta y vamos a emprender retirada. Ahora era momento de pasar la moto nuevamente por este obstáculo, pero esta vez en dirección contraria. Era más fácil para acá una embajada, pero aquí se pegaba caleta. Salido ya del problema, se me ocurrió ir a recorrer un poquito el lugar y por qué no jugar un ratito con la nieve. Bueno, se me cayó el casco. Aparte de sucio, no le pasó nada a la cámara, está impecable. Sucia también, pero nada más. Ahí están las chaquetas. Ahí está el trípode. Y aquí está el camino que recorrimos. Ahora se los puedo mostrar con más detalles. Bueno, acá está profundísimo. Mira, voy a meter la cámara entremedio acá, donde estaba metido. Además de que esto está en subida, acá hay subida. Y acá hay una baja gigante, una caída grande. Eso es mucha, mucha nieve. Mucha nieve, mucha nieve. Tengo que grabar eso. A ver, a veces pasan cosas. ¿Se han fijado que en este canal, cada vez que se dice la frase, a veces pasan cosas, se viene algo realmente jodido? A ver, ¿qué pasó ahora? Estaba ordenando el equipaje para irme y se cerró la maleta. Está la llave adentro, bueno. Yo, como veis ahora aquí, solo, perdido, acá. Y ya aquí empecé a forcejear nada más y allá adentro se ven las llaves. La tengo puesta una piedra acá y con esta plaquita que es para cuando hago fuego, cuando prendo la cocinilla, para evitar el viento. Con esto, con esto pude oír. Ya las llaves las veo allá adentro, así que me cansé, sí. Ah, qué viaje, qué viaje. Lo ponemos en este palito, así. Y tenemos un ganchito. Y con esto diéramos. Voy a volar. Las puesta llaves. Justo que termino, justo que empiezo a correr un viento potentísimo. Vamos, grabando la cámara trasera, apretamos el celular. ¡Vámonos! ¡Qué día! ¡Qué día más intenso! La bajada va a ser con mucho cuidado. Y bien respetuoso de la cordillera y del barro. Comenzaba un retorno lleno de hermosas postales y por supuesto de una muy, pero muy buena ruta. ¡Qué día! Música Qué lugar Depende de la época en la que vienes Esto es Una aventura totalmente diferente Ahora Con la nieve, con el barro Con los pequeños derrumbes que se ven en la orilla Es una aventura totalmente diferente A la que había vivido cuando vine para el verano Vamos a tener que saber volver Y llegar a la laguna Pero cuando haya menos nieve Cuando sea más seguro Es sabido Tanto por ustedes, queridos televidentes Como por mí Que el video está llegando a su final Si bien esta música y los paisajes están preciosos Acá en el canal Tengo una frase que me inspira Y esta es El que tenga miedo a morir Que no nazca Ah no, espera Esa es la que me digo a mí mismo Antes de hacer alguna locura Aunque también a veces se la digo a Chems El lema al que me refiero es simplemente Rock and roll ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.